Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tú te equivocas y el callado solo sabe jugar y hacerle daño Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tú te equivocas y el callado solo sabe jugar y hacerle daño Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar con él y no dices nada, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar con él y no dices nada, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Ya no me crees como antes y yo ya no quiero estar más contigo Que solo Dios sabe lo que pasa y ahora se nota lo que está pasando Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar con él y no hace nada, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar conmigo y no dices nada, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar conmigo y no dices nada, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Sabes jugar conmigo 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 y no hace nada